Ando en busca de un loro cabeza amarilla cerca de Paso del Toro. Yo tengo tucanes de mes y medio ya comiendo fruta, 2,800 pesos. Son algunas de las publicaciones que se lee en grupos de venta de aves en Facebook. La comercialización de citácidos mexicanos es ilegal. Están protegidos por la norma mexicana de Semarnat 2008. Debido a la amenaza de extinción de esta especie, los citácidos son loros, pericos, cotorras y guacamayas, explicó el biólogo Fabián Ramírez Valencia. Capturas de publicaciones que se han hecho en grupos de venta de aves. Aquí en la zona conurbada abarca Veracruz, Boca del Río, Cardel, Paso del Toro, que le pertenece al municipio de Medellín. Y es información, venta de citácidos. Sabemos que nuestros citácidos mexicanos, que son loros, guacamayas, cotorros, están prohibidos su venta desde el 2008, bajo la norma oficial mexicana Semarnat 2008 precisamente. Entonces, bueno, se venden con un tremendo descaro. Quien los compra y quien también provoca que extraigan estos animales, porque dicen, necesito un loro, necesito un periquito azteca, necesito un periquito de tal color que la gente pide y que la gente ofrece. En el marco del Día Mundial de Educación Ambiental, se efectuó la denuncia pública presentando un muro con algunas de las publicaciones. La captura y comercialización de estas aves empieza a tener consecuencias ambientales en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y Medellín. También de semillas, entonces empieza la abundancia, diversidad de especies arbóreas a disminuir. También empezamos a ver que hay otras especies que empiezan a invadir, empieza a haber desplazamiento o hasta extinción también de estas mismas. La venta ilegal y posesión de estas aves se puede denunciar ante Profepa. Majalet Guevara, La Millar TV, Más Noticias. La Millar TV, Más Noticias.